Pero entonces, ahora pregunto, déjame ver cómo lo pongo, porque es un tema que me tiene ya muy harto, de la tres causales, la tres causales, y vienen y me empiezan a hablar de una vaina rara y de, ay, que las excepciones, tú me lo puedes decir de una forma sencilla, no, es que ni siquiera quiero usar la palabra tres causales, ¿cuáles son las tres excepciones en las que si se aprueba la ley que ustedes están buscando que se apruebe, yo puedo abortar? Ok, tú puedes acceder a un tratamiento médico y de salud necesario, en cuando la vida de la persona gestante está en peligro, por continuar con ese embarazo Dígase que a la madre que va, que tiene, ¿cuántas semanas que tienen que tener? No, o sea, que tu vida está en peligro, o sea, por ejemplo Por ejemplo, que tú tienes cáncer Ah, o leucemia, yo escuché un caso de alguien Esperancita, el caso famoso de Esperancita, en donde Esperancita tenía 16 años y un mes de embarazo Cuando le diagnostican una leucemia Ningún médico se atrevía a darle el tratamiento de leucemia que ella requería Por estar embarazada y ningún médico se atrevía a practicarle un aborto quirúrgico O sea, un aborto médico por salud, porque ella se iba a morir por no acceder a la leucemia De hecho, Esperancita murió tres meses después Producto de que al final, después de mucho pelear y su madre movilizarse y demás Consiguieron que le aplicaran el tratamiento de leucemia sin haberle hecho el aborto Y muere por complicaciones de pérdida Fue muy triste el caso Y como dice su mamá, Rosaura Almonte Que es súper activista, que está en el campamento Y que mantiene vocería en honor a su hija Y para que otras mujeres no pasen por esto Ella dice, a mi hija la mataron Y eso es cierto La mata un Estado que no nos está garantizando derechos Y un sistema de salud y un personal médico que no está pudiendo hacer su trabajo Porque se ve con las manos atadas ante una ley dañina Y ella dice que no solamente la mataron, a mi hija la torturaron También Por dos meses, que no le dieron el tratamiento que tenían que... Y ella lo pedía O sea, que no estamos hablando de que... No, no, no Tanto ella, la niña, como la madre, pedían el tratamiento O sea, que tú no me estás hablando de que yo puedo ir... Si yo tuviese útero y quisiera ser abortada Yo no puedo ir y decir, mi vida está en peligro Hola, quiero abortar Y voy a abortar Todavía no Pueden determinar cuando una vida está en peligro verdaderamente Y hay muchas... Por ejemplo, Carmen fue un caso reciente Ella tenía un embarazo y ella es falsémica En este país hay mucha anemia falsiforme Y el embarazo puede ser muy riesgoso En una persona con anemia falsiforme Ella murió por una complicación relacionada al embarazo Y los médicos no intervinieron Porque tienen miedo O sea, tú tienes una ley que le dice Que le pueden dar hasta 20 años de prisión Por intervenir Entonces las causales, es decir En estos casos no se va a penalizar Porque no es que se va a volver legal Es que no se va a penalizar O sea, yo no te voy a proceder penalmente por ello Pero no es que va a ser legal Es simplemente que en esas excepciones Si un médico actúa en su función como médico No va a ser penalizado ni él ni la mujer ¿Y qué tú le dices a la gente? Que dicen, salvemos las dos vidas En este caso Eh, mira yo Porque a mí me da mucho pique Mucho, mucho, mucho pique ese eslogan Yo le puedo decir algo Ay Sí, ok Y salvemos las dos vidas ¿Dónde está el lado vida de Perancita? ¿Dónde está el lado vida de Carmen? Porque queríamos salvar al menos una Que es el punto Y no son casos aislados Y un feto o un embrión Porque estamos hablando que El caso de Perancita, por ejemplo Era primer trimestre Un embrión Ni siquiera hay O sea, en el embarazo Hablamos de feto a partir de las 12 semanas Antes de las 12 semanas Era el periodo embrionario Estamos hablando de células Que están creciendo Con el potencial de volverse un feto Y eventualmente el potencial De volverse un niño o una niña O sea, cuando estamos hablando de eso Eso no puede existir sin la madre Entonces sin la vida de la madre No podemos salvar ningún feto Entonces lo primero que hay que velar Es por la vida de la madre La persona gestante Porque sin esa persona gestante Lo de adentro no va para parte Si no está esa vida No hay dos vidas que salvar Mi amor Entonces sí Ay, ok Nada más para que te calles Me compraste con la primera Sí, ya Suéltame la primera Dime la segunda La segunda es cuando hay una malformación congénita Incompatible con la vida Incompatible Ustedes quieren matar niños con síndrome de Down Eso es lo que tú me estás diciendo No Un no grande No, porque hay personas con síndrome de Down Que están viviendo Por tanto no son incompatibles con la vida Están aquí Coexisten Habitan Nos aportan de muchas maneras maravillosas Así como la persona con autismo Así como un millón de otras desinformaciones Porque yo Ha habido un interés de los antiderechos de desinformar Sobre este tema Sí Muy grande Cuando hablamos de incompatibilidad con la vida Son situaciones que se sabe Que eso que está ahí adentro No va a vivir afuera del útero Porque no tienes cerebro Porque no tienes riñones Porque todos los órganos se formaron afuera O sea Es una cosa que está ahí Que está creciendo Que se está alimentando pegada Exacto Un grupo de células Que da un tumor casi Exactamente 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 Que está ahí Y Wow Ay me pasa tanto Y es muy triste Y a mí me gusta enfatizar mucho esto Que usual La mayoría de este tipo de malformaciones Se identifican en segundo trimestre Por tanto se identifican Son embarazos deseados Son mujeres que no quieren abortar No es que quieren Esas mujeres no quieren abortar O sea Esto no es un tema de si quieren abortar o no Ellas no quieren Ojalá Están viviendo el duelo De que el bebé anhelado Que ella tenía No va a poder ser Hay un caso muy famoso Que se hizo Que la mujer O sea Contó su historia Mediante stories de Instagram Hace muy poco Hace muy poco Y ella decía eso mismo O sea Yo quería a mi bebé Pero no No iba a pasar O sea Y yo me preguntaba Óyeme Yo también estoy corriendo el riesgo De yo perder mi vida Y dejar a mi otra hija Huérfana de madre Porque tengo que seguir con esto Que no es un bebé Porque no va a vivir Dos cosas que usted menciona Que me resonan mucho Una es Cuando usted dice no un bebé Cuando tú dices es un tumor Y lo difícil que Hasta para la madre Entenderlo Que algo Tú me entiendes Como un conflicto De que ese es mi bebé Pero esto no es un bebé Y me está haciendo daño Y eso es horrible Y yo no me imagino Yo no tengo forma De imaginarme Cómo está en esa situación Tan fuerte Escúchame que estoy un poco Alterado Y Y la otra La de la mal información O la El El intento de desinformar Desinformar Que Wow, man Sí Cuál es la necesidad Y algo muy cruel Y muy sádico Que están haciendo Porque lo están haciendo Con todo el conocimiento Recuerdo en Twitter Una Una chica Que compartió su historia En donde le decía Mami Ella dijo Yo le acabo de preguntar Mami Si ella está de acuerdo Con las tres causales Y me dijo que no Y yo le dije Le pregunté Mami Si a mí me violan ¿Tú estarías de acuerdo Con que yo aborte? Y ella me dijo Claro que sí, mi hija Mami Si pasa de tu yeto ¿Tú estarías de acuerdo Con que yo aborte? Claro que sí, mi hija Mami La tercera Si pasa de tu yeto ¿Tú estarías de acuerdo Con que yo aborte? Claro que sí, mi hija Y yo le expliqué Esas son las tres causales Y ella entendió Y ella está conmigo aquí En la marcha En el campamento Perdón Y ella Y se unió una más Gracias a la información Y es como que eso Es como que Ténganle paciencia A todo lo que ustedes tengan al lado Y traten de explicarle Qué es lo que está pasando Pregúntenle Que ese ejercicio Lo hice yo Hace como cinco meses Yo tuiteé Antes de ustedes Ponerse a discutir Con alguien Sobre las tres causales Pregúntenle si sabe Cuáles son las tres causales Y una persona me respondió Una completa locura De lo que él le entendía Que eran las tres causales Y yo retuiteé Y le dije Exacto, miren lo que está pasando Esto es lo que está pasando Claro Entonces, volvemos y repetimos Esta segunda causal No tiene que ver Síndrome de Down No tiene que ver Con autismo No tiene que ver Con malformaciones físicas Que la persona Sí va a vivir Fuera del útero Ese es el punto Que vaya a vivir o no Fuera del útero Señora, ya está bien Twitter un tipo hablando Dice, yo nací Con tantas cordas de cordón Mi mamá me hubiese abortado Y yo dije, eh La primera es que no Porque si tu mamá te quería No te iba a abortar Estas causales no obligan A una mujer Eso también es importante Aclararlo Muy importante El que las causales estén No quiero decir Que si usted tiene Un embarazo riesgoso Te van a obligar a abortar No Tu médico te va a asesorar Te va a decir Esto es lo que va a pasar Y tú Y tu familia Van a decidir Yo quiero arriesgarme O yo no quiero arriesgarme Gracias Fin Simple Simple O sea, a ti te van a sentar Mire Esto que se está formando No tiene cabeza ¿Verdad? ¿Usted está de acuerdo En seguir con el embarazo O quiere interrumpirlo ahora? Entonces está de esa persona Esa mujer decir Si estoy de acuerdo O no No vamos a pasar por eso Si es innecesario No, gracias Exacto Me la compraste la segunda Casi va a llorar Estúpida Entonces te pregunto ¿Cuál es la tercera? Esta es la más controversial Porque esta sí se asemeja más A una decisión de la mujer O sea, cuando hablamos de Yo decido no ser madre Y claro, sabemos que no podemos Estarle dando decisión a la mujer O sea No, porque imagínate Nosotros somos capaces De criar muchachos Y todo Pero no podemos decidir Solo nosotras Claro ¿Qué es cuando una niña O una mujer ha sido violada Y tiene un embarazo Producto de una violación? ¿Violación o incesto? Que ponen Pero es violación Al final Pero el incesto es una violación Más horrible Porque te la realiza Una persona Que debe ir a cuidarte Y protegerte Y hay una coerción Mucho más fuerte Porque Claro ¿Qué yo he oído De esta causal? Que yo recuerdo una vez Señores Porque yo tengo muchos años Trabajando este tema Si ustedes están cansados Ustedes no se imaginan Cómo estoy yo Y yo recuerdo Hace unos 10 años Yo estaba en la universidad Y una tipa Comienza a decirme Argumentándome Pero unos argumentos así Yo estoy hablándole Debatiéndole Todo muy bien Hasta que de repente Ella me dice Además Las mujeres violadas No quedan embarazadas Ajá Y yo Señores Es que yo no le puedo explicar A mí me salió Como un ogro de adentro ¿Qué? Porque uno ¿De dónde tú sacas eso? Sí Y eso lo repite mucho ¿De dónde lo sacas? Y dos Si las mujeres violadas No quedan embarazadas ¿Qué te importa Que haya una causal? Porque entonces No se va a usar Porque no van a quedar embarazadas Lo cual es falso Porque además Tú lo decías ahorita Aunque fuera una Aunque fuera una sola Que lo necesitara Es suficiente Gracias Yo quiero leer Especialmente Cuando son los primeros En defenderse Cuando se les meten A robar a sus casas Ahí sí es bueno Tener el derecho De poder quitarle La vida a alguien Gracias Y nada Quería sacarlo de mi sistema Porque lo tenía guardado Hace mucho tiempo Bien Algo que quieran agregar La tercera causal De violación Fernando Tóbal te dice esto Eso son La gente dice Mira Hay algo que tener muy claro Esa gente que dice No porque no quedan embarazadas Porque ellas van de una vez Y le dan una pastilla del día Mis hijos Hay situaciones Y hay situaciones Si una niña Es violada por su padre Por su padrastro Por su tío Constantemente Porque no pasa una sola vez Pasaba constantemente Hagan ese análisis Y quede embarazada ¿Usted cree que esa niña Estamos hablando de 12, 13 años Va a ir a ningún sitio A que le den una pastilla? Y es un problema en cadena Es un problema en espiral Porque luego Esa niña 12, 13 años Que está embarazada En la comunidad La botan de la escuela Claro No, todo Todo lo malo La critican La juzgan Mírala ahí Porta de sabrosa Ella se lo buscó Entonces entra toda una dinámica En donde luego Ella no puede seguir educándose O se le hace muy difícil Tiene una vida De un ser humano Que piénsenlo Sí Él es hijo de su abuelo Señores, nada más Eso es señal De que usted va a venir Con problemas A este mundo Claro Y a los sádicos Que están pensando Bueno Eso no pasa En verdad Mis hijos Hay un John Pea me tuvo un lío Por un caso muy parecido Donde al señor Que estaba allá Lo soltaron Porque la niña Lo sedujo a él O sea Estamos viendo Cómo que estamos pensando Aquí Bueno Hay un Hay un problema Y no entendemos Lo que es el consentimiento No O sea No Yo no Yo no sé Si ese caso De John Pea me es el mismo Pero Eso Eso sí pasó Sí En ese pueblo Pero yo Espérate Que yo no puedo concentrarme Porque es que son demasiado Que me están jalando Para demasiado lado Que yo no puedo Que yo no puedo concentrarme Que yo no puedo concentrarme Gracias.